Cien Días de Oración Día 22 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15.9 Hoy, viernes 17 de abril del 2020, no dejemos de orar por quienes están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Que Dios les dé paz y consuelo en sus corazones. De manera muy especial, sigamos orando por quienes luchan contra la enfermedad del coronavirus. Oremos para que Dios nos ayude a adoptar los ocho principios de estilo de vida saludable que se resumen en la palabra Adelante. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire, nutrición, temperancia y esperanza. Ora para que continuemos buscando formas creativas de compartir los mensajes que Dios tiene para el mundo. Mensajes de esperanza. Y que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento. Oremos para que el Señor nos ayude a estar siempre preparados para la pronta segunda venida de Cristo. Oremos para que el Señor nos ayude a estar siempre preparados para el mundo. Oremos para que el Señor nos ayude a estar siempre preparados para el mundo. Oremos para que el Señor nos ayude a estar siempre preparados para el mundo.